Música Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una siesta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Que empiece la canabía Comenzó el canabón Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba Hasta que salga el sol Baila batiendo cadera Hasta que salga el sol Y cervezas arriba Hasta que salga el sol Y es que es por siete días Hasta que salga el sol Toda la calle está llena Mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile Ritmo canela que quema Sube el volumen sin pena Que te corra por la fe Música que hace que baile Ritmo canela que quema La temperatura sube La temperatura sube Moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube Juego, juego, juego sube La temperatura sube Moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube Juego, juego hasta que sube Música que hace que baile 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 Bailando en el suelo sube, bailo fuego sube La temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, bailo fuego hasta que sube Que empiece la garabía como hizo el canabón Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Que empiece la garabía como hizo el canabón Aquí todo es diversión hasta que salga el sol Ya nos fuimos derrumbando hasta que salga el sol Bailando en el suelo sube, bailando cadera hasta que salga el sol Las cervezas arriba hasta que salga el sol Y esto es por siete días hasta que salga el sol Bailando en el suelo 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 Bailando en el suelo